Que tenga los ojos de papá, que tenga la sonrisa de mamá, que sea solidario con sus compañeros, que no vea si va a manejar, que use casco, que respete a los demás vecinos, que cumpla con las normas de tránsito, que sea responsable, que avise a la policía si ve algún delito, que se cuide, que no se meta en problemas. Todos somos responsables.